Buenas tardes, hoy es día 25 de agosto, estamos en La Camarga y estamos viendo la evolución del boniato, patata dulce, como se llama aquí. Aquí abajo vamos a ver las plantas trasplantadas en mayo, cómo están evolucionando y sacaremos algunos golpes para ver los frutos tratados inicialmente para realizar con edipro humectante, edipro raizante, después con cupé y se ha seguido la dinámica de aplicaciones foliares de edipro. Solo hay aplicados productos de edipro, por lo tanto estamos ya buscando los primeros frutos, empezamos a encontrarlos aquí abajo. Y aquí ya tenemos los primeros tubérculos formados debajo del bulbo de goteo. Como se puede ver, aún están a medio acero, aún les falta, pero es en el próximo mes donde pondrán el peso total estos frutos de este cultivo tan complicado. La reproducción in vitro ha sido magnífica para evitar las dificultades y los problemas bióticos. Por tanto, hay un buen pronóstico de recolección, pero será para la segunda quincena del mes de octubre cuando se puede proceder a la recolección de estos frutos. Esto es todo desde La Camarga y seguimos en contacto. Gracias por ver el video.